Hola que tal amigos de Zona Franca y seguidores, los saluda su amigo Antonio Gómez, en esta ocasión estamos aquí en la casa de ATM Gym, vamos a realizar una rutina completa de pierna, es algo un poquito diferente, unos ejercicios un poquito más concentrados y vamos a trabajar en ello, acompañen a vernos, bien amigos, como primer ejercicio vamos a hacer una sentadilla sumo con la barra olímpica, muy importante, hay que mantener la espalda recta casi en todo momento cuidándola y al subir vamos a contraer de 1 a 2 segundos la zona de los glúteos, no olvidemos que va a ser un poquito más concentrado, el agarre va cerrado de esta manera, puntas abiertas, piernas abiertas, vamos a hacerlo de la siguiente manera, bajando, espacio, a la hora de subir hago una pequeña contracción, vuelvo a bajar, contraigo, bajo, contraigo, 2, 3, mi espalda la recta, subo, 4, bajo, subo, 5, hasta realizar de 12 a 15 repeticiones, un movimiento consecutivo y continuo bien amigos, después de la sentadilla sumo con la barra, vamos a aprovechar la barra y vamos a tener que poner un desnivel en la parte de atrás, vamos a trabajar un desplante fijo, si, vamos a tener que tener un mejor control en la estabilidad y vamos a tener que apretar a la hora de subir el cuádriceps y a la vez el glúteo de la parte de atrás de la pierna, sale, de la siguiente manera, la barra va por aquí abajo, a la hora de levantar bien derechito, el pie bien posicionado, vamos a bajar y contraigo cuádriceps y a la vez con pie atrás, bajo, 2, bajo, 3, un movimiento concentrado con un peso que puedan equilibrar, vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones desde un pie y vamos a cambiar, despacio, bajo, aprieto, bajo, bien derechitos, bien amigos, automáticamente vamos a dejar descansar un poquito la zona de atrás del glúteo y del femoral y vamos a hacer extensión de cuádriceps, vamos a realizar 10 repeticiones pesadas y al final vamos a sostener 5 segundos, sale concentradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a descender el peso, yo les recomiendo la mitad del peso, y vamos a realizar 20 repeticiones, cada 5 repeticiones vamos a contraer 5 segundos, 5 veces de la siguiente manera, 1, 2, 3, 4, 5, hago 1, giro, 2, 3, 4, 5, 5, luego, 2, 3, 4, 5, 5, contracciones, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a 15, 11, 12, 14, 15, y arde, otra 5 para 20, como los tacos, 5, 1, 2, 3, 4, y aguanto lo más que pueda, bien amigos, después de extensiones que le dimos una concentración a los cuádriceps, ya dejamos descansar atrás, ahora vamos a hacer una concentración en nuestros femorales, en femoral acostado, vamos a hacer lo mismo, 10 repeticiones pesadas y aquí van a ser 20 repeticiones ligeras, una tras otra, vale, vamos a hacer 10 primero, controlando, 5, 6, 7, 8, 9, aprieto 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, voy a bajar el peso y voy a hacer 20 seguidas, 1, 2, 3, consecutivas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, hay que cuidar mucho no apalancarnos, bien amigos, como quinto y último ejercicio, vamos a cerrar con la sentadilla, si, 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 vamos a tratar de mantener la congestión en nuestros cuádriceps y a la vez en nuestros glúteos, manteniendo una posición como en inclinación, vamos a bajar despacio, subo, aprieto cuádriceps, empujo mi pelvis y contraigo mis pompis, bajo, contraigo, 2 segundos, 1, 2, profundo, 1, 2, bien amigos, pues así concluimos con nuestra rutina del día de hoy, que fue de pierna, abarcamos la zona de los glúteos, los femorales y los cuádriceps, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como ATM Gym, Zona Franca y Antonio Gómez, hasta la próxima.